Manuel Solís Pala Señoras y señores, con ustedes el excelentísimo señor presidente de la república, licenciado Manuel Solís Pala El excelentísimo señor ministro encargado de la presidencia de la república, licenciado Manuel Solís Pala Compatriotas, en mi condición de jefe de estado, me dirijo al país y al mundo entero Con la autoridad y la responsabilidad depositada en mí, por la constitución, por la corte suprema de justicia Por la asamblea legislativa, por la fuerza pública y por el pueblo organizado en esta batalla decisiva Por la defensa de la nación panameña Ante todos los países y todos los pueblos del mundo Denuncio el escarnio que hace el gobierno de los Estados Unidos de América De los principios y las normas más elementales del derecho nacional en esta agresión contra la república de Panamá Que no encuentra comparación en la historia de la humanidad Es preciso que el pueblo panameño y que los pueblos de América y del mundo entero Comprendan la magnitud del peligro que encierra la estrategia de denominación Que está ensayando el gobierno de los Estados Unidos de América Contra el pueblo de un pequeño país Que siempre le ha brindado amistad Que siempre contribuyó al crecimiento de su riqueza Y que siempre ayudó al aumento de su poderío Es preciso que todos conozcan la verdad Por más profundo que sea el dominio Que ejerce hoy el gobierno de los Estados Unidos de América Sobre los medios que generan y difunden información En ese país y en gran parte del mundo Por más abarcadoras que sean sus redes De manipulación de la opinión pública mundial En esta hora terrible La república de Panamá se levanta Para decirle al mundo que las mentiras no prevalecerán La situación actual de Panamá No es un fenómeno repentino No es algo que ha surgido de la noche a la mañana No es una acción contra un hombre No es una medida contra un sistema No es una reacción ante un cambio de gobernante Es el resultado de una estrategia de dominación Planificada cuidadosamente Calculada para un largo periodo de ejecución sistemática Gradualmente y sin escrúpulos Llevada a cabo con una hazaña inmisericordia y ruin Que vivirá en el recuerdo de muchas generaciones por venir Durante años fueron preparando el terreno De la conquista de las mentes Por la sugestión con calumnias y falsedades Durante años fueron minando el bastión del nacionalismo panameño Con el más degradante sabotaje de la educación Y de la formación de conciencias en la juventud Durante años fueron abonando el terreno Obstaculizando los programas de desarrollo económico Y de progreso social del gobierno panameño Atacando motores básicos de la economía nacional Ahuyentando al capital extranjero Obstaculizando los esfuerzos del gobierno Por cumplir con las obligaciones financieras internacionales Los gobiernos de todo el mundo Saben muy bien cómo se hacen estas cosas Lo saben los hombres y las mujeres conscientes en todas partes Todo el que analiza y cuestiona El que distingue entre la realidad que ve y la realidad que le fabrican Todo el que pregunta y busca cuáles son las motivaciones Cuáles son los propósitos en las conmociones de la historia Lo saben Es preciso, sin embargo Que como jefe del Estado Y como la voz más autorizada de la República de Panamá Diga ahora nuestra verdad Que es la verdad Y nada más que la verdad El gobierno de los Estados Unidos De América Quiere prolongar su presencia militar En territorio panameño Más allá del año 2000 En desacato al compromiso suscrito por el presidente Jimmy Carter Y el general Omar Torrijos Herrera El país sin traficantes de droga que ellos dicen que quieren No es lo que quieren Lo que quieren es un país Que les permita mantener una avanzada militar estratégica En el corazón del continente americano El país sin lavado de dinero que ellos dicen que quieren No es lo que quieren Lo que quieren es un país empobrecido Envilecido y avasallado Que no objete nunca la presencia de un número ilimitado De tropas estadounidenses en su suelo El país con un gobierno democrático que ellos dicen que quieren No es lo que quieren Lo que quieren es un país con un gobierno dócil Y sumiso Que no se oponga nunca a esas instalaciones militares Y a esas tropas estadounidenses en territorio panameño Quieren usarlas contra otros pueblos La democracia que estamos construyendo los panameños Tiene como premisas la neutralidad del canal de Panamá Relaciones de amistad con todas las naciones La verdadera igualdad de todos sus ciudadanos Porque sin igualdad la libertad y todas las libertades Son letra muerta en los textos escolares Y tiene también como premisa Las instalaciones y la forma de vida Que el pueblo panameño quiera darse Y no las que otro pueblo u otro gobierno le quieran imponer Esta voluntad nacional Es lo que ha traído como consecuencia La situación que ahora vivimos Y los gobiernos y los pueblos del mundo Tienen que comprender Que lo que se pierda en Panamá Será una pérdida para todos En la autodeterminación del pueblo panameño Está en juego no solo el principio Sino también el futuro de la independencia política De muchas otras naciones de América Latina El empuje de denominación Que sufrimos hoy los panameños Hay que detenerlo en Panamá Porque cruzarse de brazos Es ayudar a poner en peligro La convivencia respetuosa Entre las naciones y también la paz Por lo menos en esta región Por lo menos en este continente Si el gobierno de los Estados Unidos De América piensa Que con su prepotencia y su adversariedad Podrá ponernos de rodillas Reciba ahora nuestra respuesta firme y enérgica Este es un pueblo formado en la lucha nacionalista Habituado a confrontaciones con Estados Unidos Y dispuesto a resistir al precio que sea Y por el tiempo que sea En la defensa de la nación panameña Los pueblos del mundo Condenan hoy las medidas coercitivas Ilegales Inmorales Que arbitrariamente El gobierno de los Estados Unidos De América Ha impuesto a nuestro pequeño país Para que quede constancia En la historia de América Esta desenfrenada violación De principios y normas Del derecho internacional De embargo y de bloqueo económico Y de amenaza del uso de la fuerza militar Contra Panamá Como instrumento de presión y de opresión Son las siguientes Primero Lo que concierne a las negociaciones Del servicio de la deuda externa Segundo Violación manifiesta y ostentosa Del tratado del canal de Panamá De 1977 Que establece que los pagos Deben hacerse a la República de Panamá Y no a voluntad de presidentes O embajadores ficticios Que hayan retenido los pagos periódicos Por las anualidades que nos corresponden Ahí Han logrado Así han logrado Agravar nuestro déficit presupuestario Por una suma En la vecindad De los 100 millones de Balboas En este año Lo han hecho incluso Con jactancia Como si violar tratados Para derrocar gobierno Fuera una norma nueva De convivencia internacional Que refrendarían Cuarto El gobierno de los Estados Unidos De América Ha reducido las cuotas De los productos panameños Para la exportación Cinco El gobierno de los Estados Unidos Ha excluido a Panamá De su sistema generalizado De preferencia arancelaria Y del mecanismo de ayuda Y cooperación Conocido como Con la iniciativa De la cuenca del Caribe Apoyándose en el reconocimiento De un gobierno inexistente El gobierno de Estados Unidos De América Ha ordenado la retención De los fondos Que el Banco Nacional De Panamá Tiene depositados En ese país Así como los fondos De las cuentas De todos los consulados Panameños En bancos estadounidenses Con esto Han provocado Una grave crisis De circulante De magnitud Nunca antes vista En nuestro país Y le están impidiendo De hecho El funcionamiento De la producción De la circulación Y de las transacciones Normales De la economía nacional Las órdenes judiciales Arbitrarias Que congelan fondos De la República De Panamá Ensombrecen La independencia Del sistema judicial Estadounidense Que así responde A los dictados Del Departamento De Estado En violación De tratados Y acuerdos Internacionales Vigentes Suscritos Con la República De Panamá Y ratificados Por su Congreso Que así lo hizo Ley de los Estados Unidos De América Siete Además han amenazado Con suspender O restringir El trasiego De petróleo A través del oleoducto De petroterminales De Panamá Para agravar Más aún La situación fiscal Con la eliminación De esos ingresos Tributarios E impuestos Y en dividendos Que corresponden Al Estado panameño Como accionista De esa empresa Ocho El gobierno De los Estados Unidos De América Ha establecido Prohibiciones directas De exportaciones De su país Hacia Panamá Y ha hecho Llamados A otros países Para que también Restrinja Sus exportaciones A Panamá Con el fin De crear Una grave Situación De desabastecimiento De productos Estratégicos Nueve También mediante Órdenes judiciales Han impedido Los vuelos De Air Panamá Y que atraquen En sus puertos Barcos De bandera panameña Incluso han embargado Un avión De la empresa Aérea Nacional Junto con todos Sus activos En los Estados Unidos De América Diez Además de Estas agresiones Estas agresiones Directas Han procurado Aumentar Los efectos Negativos Sobre otros Importantes Sectores De nuestra Economía Como los servicios Financieros Internacionales Y las actividades De interconexión Marítima Que Panamá Provee A las demás Naciones del mundo A todo eso Se suman Incontables Vejámenes Y humillaciones A funcionarios Del servicio Exterior Del gobierno Legítimamente Constituido De la República De Panamá Y un sinnúmero De atropellos A la dignidad Nacional Todos estos actos Constituyen La configuración Clara y evidente De una guerra No declarada Contra la República De Panamá Contra la voluntad Del pueblo Panameño En favor De la paz Y contra la voluntad Nacional De defensa De la neutralidad Del canal De Panamá El coloso No se está moviendo Contra un hombre Ni contra un gobierno Ni contra una ideología La presa Que persigue Es una voluntad Nacional Que no coincide Ahora con la suya Que no está De acuerdo Con su interpretación De ahora De los intereses De seguridad Y de dominación Política Y económica El gobierno De los Estados Unidos De América Lo que persigue Es doblegar La voluntad Del pueblo Panameño De defender El legado Del general Omar Torrijos Herrera Y entrar Al siglo XXI Como nación Por fin Realmente Soberana Independiente Y libre Y sin tropas Extranjeras En el suelo Patrio El tratado Del canal De Panamá De 1977 En ninguna Parte Autoriza La decisión Unilateral De los Estados Unidos De América De realizar Ejercicios Militares Fuera de los Sitios de defensa Establecidos Claramente En los mapas Convenidos Con límites Precisos Antes Por el contrario El tratado Crea Un organismo Binacional Que debe Coordinar Y planificar Ese tipo De ejercicio Después de haber sido Autorizado Por la República De Panamá Formalmente Y al más alto Nivel Del ejecutivo El tratado El tratado Del canal De Panamá De 1977 Incluyendo Todos los Anexos Y mapas Documentos Canjes De notas Y enmiendas Entendimientos Y reservas En los instrumentos De ratificación Solo autoriza Una presencia Militar Y actividades Militares Estadounidenses Para los fines Específicos De la protección Y la defensa Del canal Y esos fines No pueden incluir Nunca A los ojos De nadie Maniobras De intimidación A la fuerza De defensa De Panamá Ni preparativos Para una invasión O para una ocupación Los gobiernos De los países Con grandes ejércitos Y viejas Tradiciones militares No tendrán Dificultad En comprender Qué significan Estos ejercicios Con municiones Mortíferas Y capacidad Destructiva A pocos kilómetros De instalación De la fuerza De defensa De Panamá Y al borde De poblado Donde las paredes Requebrajadas De los vidrios Rotos De escuelas E iglesias Dan testimonio De la magnitud Agresora De la operación El cierre De los bancos Y la paralización Del centro financiero Ambas cosas Provocadas Por la agresión Económica De un gobierno Extranjero Que se burla Así de la confianza Depositada Por los panameños Durante 85 años Ponen evidencia Entre nosotros Y ante el mundo La naturaleza Vulnerable De nuestro sistema Monetario Y por ende De la economía Nacional Este cierre Que es consecuencia Del arbitrario Ilegal embargo De dólares Pertenecientes No sólo Al tesoro Nacional Sino a los Depositantes Particulares De diferentes Nacionalidades Ha restringido Abruptamente El circulante Disponible En el país Con terribles Efectos Sobre la economía Del pueblo Panameño Que se ha visto Privado Del medio De intercambio Que le hacía Posible Satisfacer Sus necesidades Fundamentales En la vida Normal Cotidiana Esta inaudita Acción Que para vergüenza Del mundo Civilizado Estrena el arma De la piratería Financiera En las relaciones Entre naciones Pone de manifiesto La necesidad De estudiar Con detenimiento Y total responsabilidad La operatividad De nuestro sistema Monetario En el marco De los conceptos De realidad Económica Y soberanía Nacional Y creo firmemente Que es así Porque el gobierno Nacional Tiene el deber De tomar Las medidas Necesarias Para defender El sistema Económico Nacional De libre Empresa Y las instituciones Que lo sustentan Así como el centro Bancario Que hoy sufre Una postración Temporal Debido a las presiones Extranjeras Y a los manejos Políticos Encubiertos O manifiestos Es preciso Aclarar al país Que el cierre De los bancos Primero voluntario Y después obligado Ha afectado De manera directa La posibilidad Del gobierno De cumplir Con el pago Total Y a tiempo De los funcionarios Públicos Prioridad Uno Para nosotros Por lo que Continuaremos Esforzándonos A fin De encontrar Los mecanismos Necesarios Para dar Satisfacción A estas necesidades Tengan la seguridad De que en ningún Momento Los olvidaremos Y que las soluciones Las encontraremos En porto Tiempo El gobierno El gobierno Constitucional Que presido Hace un llamado A la comunidad En general Para que actúe Dentro del orden Y la legalidad Porque no Permitiremos Que se subvierta El orden Ni que se altere La paz Ni que se quebrante La tranquilidad De Panamá Estamos preparados Para garantizar El normal Funcionamiento De las entidades Del estado Así como La seguridad Personal Y de la propiedad De todos los ciudadanos Y el desenvolvimiento Normal De las actividades De la población Del país El que consciente O inconscientemente Procure crear Situaciones difíciles Está tentando Contra la nación Panameña Y eso No se puede aceptar Hemos expedido El decreto De gabinete Por el cual Se anuncia Oficialmente Que la República De Panamá Está viviendo Una guerra No declarada Y se decreta El estado De urgencia En todo el país Pero sin suspender Las garantías Constitucionales Que toda la población Ha seguido Efectivamente Disfrutando En relación Con los graves Acontecimientos Del miércoles 6-16 De los corrientes En el área Del cuartel central De la fuerza De defensa De Panamá Evidentemente En coordinación Con los elementos Que organizaron Actos de sedición Y vandalismo En algunos puntos De la ciudad Un grupo De oficiales Intentó Un acto De traición A su institución Y a la patria La lealtad La disciplina Y la militancia Nacionalista Que caracterizan A los militares Panameños Muy pronto Restableció La normalidad Y los responsables De la intentona Fueron detenidos Contrario Contrario A lo que esperaban Los instigadores De la traición Los hechos Han servido Para preservar Y fortalecer La integridad De la fuerza Pública Y su determinación De defender La soberanía Nacional Preservar El derecho De autodeterminación Del pueblo Panameño Y garantizar El proceso Democrático En que estamos Comprometidos Con todas Y las presiones Y con toda La fuerza material Que han invertido Contra Panamá La causa Nuestra cuenta Con el apoyo Solidario De los pueblos Libres De América Latina Del Caribe De Europa Del movimiento De países No alineados Y de toda La humanidad Consciente Y justa En todas Partes del mundo Las naciones Que han conocido Las gestas Anticolonialistas De nuestro pueblo Saben que Los momentos Que vivimos Son la continuación De una lucha Que habrá de culminar El 31 de diciembre De 1999 Cuando salga Del territorio Panameño El último soldado De los Estados Unidos De América Y nuestra independencia Quede perfeccionada Panamá Hará valer El tratado El tratado Del canal De Panamá De 1977 Y el tratado De neutralidad Del canal Por encima De las sistemáticas Violaciones Que Estados Unidos Viene cometiendo En su ejecución Y que han sido Reiteradamente Denunciadas Por el gobierno Panameño En todos los foros Internacionales Ante quienes Suscribieron Con nuestro país El pacto De neutralidad Ante las naciones Que compartieron Con Panamá Su lucha Anticolonialista Y ante el mundo Entero Panamá Reafirma Que su destino De país soberano Es irreversible Y que asimismo Es irrevocable Su decisión De cumplir Y de hacer cumplir Lo pactado Reafirmamos Igualmente Nuestro compromiso Con la democracia Que ha de ser La democracia Que el pueblo Panameño Quiera darse Para vivir En paz Y armónicamente Y en amistad Con los demás pueblos Sabemos Que nuestros esfuerzos Por construir La verdadera Igualdad De todos los panameños Por vivir En un régimen De pluralismo Político Y participativo No sólo Nos protegen De las amenazas De la guerra Que tenemos Tan cerca Sino que además Protegerán A nuestros hijos Contra las degradaciones Morales y espirituales De la discriminación Y la esclavitud De la codicia Reafirmamos Nuestra determinación De respetar La constitución Y las libertades Que consagra Pero que nadie Interprete Esas libertades Como licencia Para organizar Conjura Y aliarse Con los enemigos De Panamá Abramos hoy Nuestros corazones A la verdad De la encrucijada Que tenemos Por delante Lo primero Es la defensa De la nación Panameña Después Que escoja El pueblo A los gobernantes Que quiera Y que cambie A las instituciones Que quiera cambiar Pero que sea El pueblo Panameño Quien decida Y nunca Un gobierno Extranjero En la batalla Que hoy tenemos La más profunda Disposición En Caracas Ha presentado Al Sela Un documento Lleno De terribles Verdades Nunca vistas En la historia De América Para demostrar Que la agresión Económica Del gobierno Estadounidense Contra la República De Panamá No solo está Destrozando La economía Panameña Sino que también Y al mismo tiempo Está tentando Contra la seguridad Económica De los países Miembros Del Sela Invocando Esta razón Esperamos Recibir Cooperación En apoyo De las iniciativas Que estamos Adoptando Y que hemos De adoptar Para salvar La economía Panameña Y de la región El impacto De la agresión Que sufren hoy Miles de panameños Que ven Disminuida Su capacidad De adquirir Los bienes Necesarios Para la subsistencia También puede Comenzar pronto A tener repercusiones En el resto De los países Latinoamericanos Con ciudadanos Con el más Hacendrado Espíritu patriótico Y nacionalista Hago un llamado A todos los panameños De buena voluntad Para que Deponiendo egoísmo Ambiciones Y diferencias Circunstanciales Busquemos Nuestras propias Soluciones A los problemas Panameños Como producto De nuestras voluntades En un gesto Que lo enaltece Y que demuestra Claramente La profundidad Y la extensión De sus valores Morales El hombre Contra el cual Se ha concentrado A la campaña De calumnias E injuria De los autores Y ejecutores De la agresión Contra Panamá El general Manuel Antonio Noriega Comandante En jefe De las fuerzas De defensa Y líder Indiscutible De las mayorías Organizadas En los partidos Políticos Que apoyan Al gobierno Nacional Ha puesto A mi disposición Su cargo Empeñando Su palabra De militar Y de hombre De separarse Oportunamente De la comandancia Antes del proceso Electoral Como garantía Fiaciente De unas elecciones Libres Pero condiciono El uso De esta facultad A los resultados De un diálogo Nacional En el que Participen Todas las fuerzas Políticas Del país De lo contrario No Invito De la manera Más ferviente A todos los sectores Representativos De la sociedad Panameña A este diálogo Su promesa Envuelve También la seguridad De que la fuerza Pública Garantizará Sin duda De especie Alguna El más absoluto Respeto Al resultado De las elecciones Y coadyuvará Imparcialmente En las tareas Que le confiera El tribunal electoral Para lograr Un ejercicio Transparente Y a prueba De toda duda De la expresión De la voluntad Legítima Del pueblo Panameño En las urnas Haremos Una transición Ordenada Del mando En el marco De la democracia Y con apego A las estipulaciones De la constitución Política De la república De Panamá Y ofreceremos A las fuerzas Políticas Que intervengan En las próximas elecciones Todas las garantías Para que puedan Ejercer Esta actividad Sin impedimento De clase Alguna Naturaleza Y el poder Será entregado A quienes resulten Elegidos Por la voluntad Del pueblo Panameño Las fuerzas De defensa De la república De Panamá No pueden ser Destruidas Ni desarticuladas A base De penetraciones Golpes O contragolpes Sino que Su reestructuración Debe ser lograda De conformidad Con sus leyes Y reglamentos Con arreglo Al escalafón militar Sin influencia Penetraciones Infiltraciones Fuerzas O presiones De otros países O fuerzas militares Interesadas En perpetuar En perpetuar Su presencia En el territorio Nacional Con las promociones Y relevos Que desde hoy Se efectúan Dentro de las fuerzas De defensa Se ha iniciado El calendario Para una auténtica Superación Institucional Que no solamente Garantice Las promesas Ya expresadas Sino que Además Sustraiga A nuestro Instituto Armado De tentaciones O influencias Capaces De distorsionar Desconocer O desviar Su misión Histórica De garantizar La paz Y asumir Las responsabilidades Que corren A su cargo En razón De las estipulaciones De los tratados Sobre el canal De Panamá Doy fe Al país Y al mundo Especialmente A los países Hermanos De América Latina Que realizaremos Un proceso Electoral Limpio Y que nuestras Fuerzas Armadas No actuarán Como cuerpo Deliberante Para decidir La voluntad Popular El pueblo Y sólo El pueblo Panameño Decidirá Su destino Panameños La actitud Del pueblo Y del gobierno Constitucional De Panamá Ante la agresión Del gobierno De Estados Unidos De América Es de rechazo Total La única Voluntad Que guiará La conducta De nuestro pueblo Así como La del gobierno En toda situación Y en cualesquiera Condiciones Será la de defender Nuestra soberanía Y nuestra libre Determinación Como país Llevaremos adelante Esta lucha En nuestro propio nombre Y también En defensa De la dignidad Y del derecho De toda la América Y del Caribe Pero lo que ahora mismo Urge es Que meditemos Todo lo expuesto En este mensaje Que lo enjuiciemos Con la indispensable Objetividad Que pongamos En la balanza Las fórmulas De conciliación Ofrecidas Hasta el altar De la patria Que no Incurramos En el peligroso Error De interpretarlo Como síntoma De debilidad Gubernamental Que lo recibamos Como el plan A lo largo De los dos últimos siglos Y digno Del estado Independiente Que somos Desde 1903 Queremos la paz Y en forma alguna El desgarramiento De nuestro pueblo En cada uno De los panameños Está la decisión O una nación En paz Y concordia O una colonia Desgarrada Por la violencia Y la anarquía Hasta ahora He ocupado La totalidad De mi tiempo En la defensa De los más caros Intereses De la nación Panameña Lo que me ha impedido Cumplir con la promesa Adquirida Con nuestro pueblo Al asumir La primera Magistratura De la nación De entregarme A la solución De los problemas Más urgentes Que confronta El pueblo Panameño Como lo son Entre otros El desempleo La marginalidad La desnutrición El bajo nivel Educativo Y la salubridad De las masas Panameños Y el alto costo De vida A los obreros Organizados A los funcionarios Públicos A los dirigentes De base De nuestro país El más expresivo Agradecimiento Por la cooperación Hidalguía Con que han enfrentado Este momento Difícil de la patria Y le reiteramos Nuestro compromiso De dar Pronta respuesta A los proyectos Y con los programas Que ellos nos han presentado Muchas gracias Gracias. 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 Gracias.